Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Me quedaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por sí Algún latido le queda a esta tierra Que era tan seria cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande y no tenía fin Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida No sé lo que haré 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 Gracias por ver el video.